En otros temas, luego de que la Cámara de Representantes aprobara una medida de la autoría del representante popular Charlie Hernández que obliga a las dependencias gubernamentales a sintonizar la programación del canal del gobierno, han surgido críticas de la minoría PNP que catalogó la propuesta como un acto de censura. Mariliana Torres se encuentra en el Capitolio. Adelante, Mariliana. Efectivamente, compañeros, acabamos de entrevistar al representante Charlie Hernández, quien defendió la medida que fue aprobada anoche, aduciendo de que se trata de que está defendiendo el interés público y que su única intención es promover los empleos dentro de la estación televisiva gubernamental y al mismo tiempo la producción local dirigida. Las instalaciones públicas del pueblo de Puerto Rico no son para difundir anuncios comerciales de detergentes ni de pastas de dientes. Hay compañeros que no ven la línea fina que existe entre la empresa privada y la empresa pública y por eso yo no le doy nada malo en que se use el gobierno para la difusión de programación privada. En lo que a mí respecta, las instalaciones públicas deben utilizarse con el mayor celo, no para empresas comerciales de nadie. Por su parte, el representante Ángel Gary Rodríguez fustigó la medida y radicó enmiendas sobre este proyecto para que entonces las agencias gubernamentales también puedan tener la programación local, pero específicamente de todas las estaciones que hay en Puerto Rico y sea discreción de la agencia. Uno quiere censurar la producción local, la programación local, que no se ve en las agencias de gobierno y otro quiere darle el 50% del gasto de publicidad del gobierno a producciones locales. Entonces, tiene que haber ese flujo de comunicación entre el legislativo y el ejecutivo porque Alejandro va por un lado y el legislativo va por el otro con este proyecto de Charlie Hernández. Yo te garantizo a ti que en el Senado ese proyecto de WIPR no va a tener vuelo. Ahora esta medida pasará al Senado, donde se discutirá. Charlie Hernández indica que no va a haber ningún tipo de problema para su aprobación. Sin embargo, algunos indican que podría tener choques con el proyecto de la fortaleza que le da incentivos a las estaciones privadas de Puerto Rico. Esta es toda la información. Ahora regresamos al estudio. Gracias, Mariliana. Y el Senado también.